B-Win Mis amigos de B-Win quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido de la sección española, la campeona del mundo ante Lituania en Salamanca este fin de semana. Bueno, ¿cuál va a ser mi pronóstico? Es que evidentemente España va a ganar, pero ojo, es que no ojo que puede ganar Lituania o puede empatar, pero quiero contarles cuáles son las cotizaciones de la apuesta. Es decir, la victoria de España paga 1 euro 05. Claro, tampoco son idiotas mis amigos en B-Win. El empate paga 3 euros 30. La victoria de Lituania paga 36 euros. Bueno, claro, si quieres unas buenas vacaciones en Navidades, etc., etc., es que puedes apostar a favor de Lituania. Pagando 36 euros, pues te da para ir a esquiar y, bueno, y comprar muchos regalos a tus amigos y amigas. Pero por mucho 36 a 1, es que no lo veo, no puedo imaginar, no entra en mi cabeza el hecho que Lituania puede ganarle a España. También me pueden decir, Robyn, dijiste lo mismo acerca de Hércules, cuando el primer envite este contra el Barça en el Camp Nou. También sí lo dije, también lo dije. Que podía haber ganado mucho dinero apostando a favor de Hércules, pero claro, no lo veía. Hombre, puede dar otra casualidad, que España se atasca en Salamanca y Lituania tiene un día muy iluminado, pues vete a saber. Pero creo que no, es que mi pronóstico es a favor de España. Y aunque solo se ofrece 5 céntimos de superávit sobre el euro, pues es superávit, es profito. Vamos, me voy a poner mi euro a favor de España. B-Win 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 B-Win